Bueno, como va a ser de costumbre, empezamos un nuevo episodio con las últimas noticias que envuelven a este hermoso club, ¿no? La dejaré por aquí, y es que la primera noticia tiene como protagonistas a los dos canteranos, a Young y a Dennis Walter Y es que, bueno, los dos se ponen de acuerdo, quieren felicitar al míster y tal, pero este último, es decir, Dennis Walter Remarca al final de su mensaje que aún no se siente al 100% identificado con, bueno, más que identificado, metido en el grupo, ¿vale? Integrado en el equipo, y es que piensa que algún veterano del equipo quiere que lo vendamos O sea, bueno, obviamente el entrenador de eso no tiene ni idea, no tiene rumores dentro del vestuario ni nada Así que, veremos a ver cómo va marchando ese rumor y ese aspecto de la historia, ¿no? Segunda noticia, es que el capitán Dragoncito hace una nueva apuesta con el vestuario Y es que dice que Izan está en un gran momento y se juega su capitanía Si en los tres partidos que juegue como titular no marca en tres, o sea, no marca tres goles Pues, básicamente, cede su capitanía a Cincinnati durante toda la temporada Veremos a ver qué pasa, que, bueno, la verdad es que el capitán, otra cosa no, pero huevazos tiene, ¿eh? De jugarse tu capitanía diciendo esas cosas Y por último, tiene de protagonista la última noticia a Izan, anteriormente mencionado Y es que, bueno, se ha contactado por vía directa con el entrenador Y dice que, bueno, que esperemos que le mejoremos la pierna mala Ya que piensa que es un aspecto fundamental para un delantero El míster lo va a estudiar con su equipo y a ver qué pasa, gente Dicho todo esto, ya estáis al tanto de todas las noticias que han envuelto al club durante estos días Y vamos ya al FIFA Y es que, mi gente, vamos muy, pero que muy bien en la actualidad, ¿eh? La topineta marcha bastante bien, nos ha costado muchísimo arrancar Pero ahora mismo vamos a tan solo tres puntos de distancia Con el equipo este que tiene el escudo, que parece, vamos, predeterminado del pez, tú Vaya equipo que tienen algunos equipos aquí en Alemania, ¿eh? Antes que nada, vamos a hacerle cazo a Izan Ya sabéis, si queréis mejorarle algún aspecto a vuestro personaje dentro del club Pues dejármelo en los comentarios Yo, por mí, no chetaría ninguna pierna mala Ni chetaría ninguna filigrana Pero si ustedes me lo recomendáis Porque sois los que estáis en el juego Pues básicamente lo haré, ¿vale? Así que nada, chavales Vamos a empezar jugando contra el Mepen El Mepen va al 20 Que, por cierto, si habéis visto más parado el contenido este fin de semana Es porque he estado currando todo el día Y no he tenido tiempo para nada Ahora he tenido ahí un descansito Y estoy grabando esto Por si me veis más decaído Más cansado Que no me salen mucho las palabras Porque estoy saturado mentalmente Lo siento Pero el topi cumple Y yo espero que ustedes también cumpláis subiéndoos la topineta, bro O sea, deja tu pedazo de like y tu suscripción Para muchos más vídeos más de seguido Este partido yo creo que vamos a salir con el equipo titular Vamos a simular viendo el partido Porque no me atrevo a simular rápido Ya sabéis por lo que pasa en los anteriores episodios Que, por cierto, si no lo has visto, pasa el de que está quedando una serie maravillosa Igual que el otro modo de carrera que tenemos con el Mallorca Y bueno, yo hablo mientras que se disputa el partido Y es que, bueno Repasando las noticias Dragoncito se ha jugado la capitanía con Izan Porque, bueno, cuando sea titular, ¿vale? En este partido, por ejemplo, no contaría porque Izan no es titular Pero, ojito, que se la juega bastante Así que nada, gente Yo me callo ya Vamos a mirar el partido A ver qué tal va nuestro equipo Como he hecho, ¿vale? Tarjeta roja Para Dragoncito Pues mira, si antes le decimos que Que se la está jugando Antes comete una falta Pues no sé si ha sido penalti o qué Tiro libre dentro del área Bueno, o sea Es increíble lo bubeado que está este FIFA Pues ahí lo tenéis Roja para Dragoncito Y al póster de este equipo la falta Joder Bueno, 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 bueno Con un tío menos, chavales Vamos a intentar llevarnos los tres puntos Vaya tela Vamos a tener que entrar, lo más seguro Pues lo tenemos, gente Estrada al rescate Golito de Estrada Que hace el primero Bueno, pasada la hora ¿Vale? Del partido 2-0-1 con un tío menos Bien, 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 chavales Bien Va, hay que aguantar Vamos Fabio Te vas solo Fabio El segundo de Fabio, gente Madre mía El nivel de la topineta Subirse 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 porque ya cuando ganemos la Champions Sí, no Yo es que subimos la topineta Cuando estaba en tercera Mentira Súbete ahora Que estamos ganando equipos Incluso con 10 jugadores Tú Qué épico tú Pues pitido final Y la topineta Con un tío menos Encima su capitán Un defensa Que hemos tenido que quitar a Walter El que más media tiene el equipo Pero porque también estábamos cansados Pues se dio a los tres puntos Con un maravilloso gol de Estrada Y un fantástico gol de Fabio Bien, chavales Encima el que iba a tercero Pincha Madre mía Tú que nos colocamos En los playoffs de ascenso Que estamos completamente locos Por aquí nos dice Izan Que quiere jugar Así que le vamos a hacer caso Fabio ha marcado Pero, coño Es que Izan también Se está ganando la titularidad a pulso Y ahora jugamos contra el tercero Que está ahí a tan solo Tres puntitos de nosotros Que este equipo El rombito este Ha estado hace nada en primera Incluso, ¿no, gente? Por lo menos a mí me suena A todos estos equipos Vale, Ricardo Mira, Izan Como ve a Wolter Vamos, Wolter Entra Izan Izan para el primero Por ahora Partidos como titular Uno Goles Uno Joder, como juegan Alberto no para en un taxi Y nos empata Este equipo Que, coño Va a tercero O sea Es que hay que tener mucho cuidado Con estos equipos Porque es que van terceros Y con la primera que tienen Nos la meten Increíble Loco No gusta nada Bien, Cincinnati Que buena Que buena recuperación Vamos equipo Bueno, vamos equipo Y no se mueve ni Peter Bien Vale Vamos Izan Izan Al larguero Ay, chaval Al larguero Que buena jugada De todo el equipo Ay, Estrada A ese control Joder, como toca el equipo Este Pero bueno Pero bueno Pero bueno Que estamos en tercera división alemana Bro Pero que cachondeo es este Bueno, Andrés Vamos Vale Buena Vamos, mis chavales Vamos Bah Tío, es que Antonio va a rematar Venga, a ver Buena entrada Que buena Izan Izan Eso es, bro Increíble Chavales Minuto 86 Empata Las topinetas En el parking Arena Doblete de Izan En el primer partido Como titular O sea Brutal El nivel que está dando Vamos a meter a Jans Por Dennis Que grande, bro Va, va, va Va Aún queda tiempo, tío Vamos a remontar el partido, bro Pues nada, gente Como siempre La máquina añade un minuto Yo no entiendo Que más le daña De 3, 4, 5 Si lo más realista es eso O sea Bueno Hablando de realismo Un balón volando FIF O sea, es porque estoy hablando yo De añadido Cuando no Cuando he visto un balón volando Ahí, o sea Que no puedo hablar de realismo Chavales Bueno, pues un partido muy igualado Un 2 a 2 Gol esperado parecido Mira Un empate Lo firmo Lástima en larguera Cese que pegó Izan, tío Qué mala suerte Hemos tenido En este larguero Y bueno El taconazo que ha dado Este equipo En el segundo gol ¿A mí me lo explican? Yo no entiendo Lo que os iba diciendo Ahora mismo Lo más realista Es que Posible cambio Vale De Frank Lo más realista son Descuentos largos, tío Antes De cuando yo era chico No Antes Era 1 o 2 minutos Vale Te lo firmo Pero coño Ahora Mínimos son de 4 minutos siempre Tío Es que no lo entiendo Porque no añade esas cosas El FIFA La verdad Bueno, Frank Se cambia de MC A MC Bueno, sube hasta el 59 Pero bueno, Frank Por ahí nos da La gracia De verdad Ahí están La está rompiendo Sigue así Y ahora vamos a jugar Con el 3 de este equipo Que me reí yo Antes de su escudo Que iba a tercero Hace nada Y iba a cuarto Ahí está Nosotros seguimos Después de ese empate Séptimo A la misma distancia Ya nos iremos Sí, básicamente Sí A 4 puntos Bueno, no A 3 puntos ¿Qué digo? Jugado su partido O sea, vamos con un partido menos No, vamos igualado Antes íbamos también a 3 puntos Bueno, chavales Total Vamos a 3 puntos De la posición de playoff Por aquí viene Actualización de ojeo Ojito Tiene mucho potencial Tiene 15 años Lo mejor cambiándolo de De posición Sube, chavales Y por aquí nada Ya sabéis que como este Modo carrera Es full cantera Hay que escoger lo que sea Por si tenemos suerte ¿No? Bewear Ahí está Un metro 65 MC Lo único que tiene es ritmo Y regate Así que este tío es banda 100% O sea Al 200% Ahí está Y vamos a ponerlo de MI Yo no lo voy a poner de MCO Tío Aparte de que no pega Bueno, de delantero Finalización 54 Hostia Espera Tiene tú Que tiene mucha fuerza Tiene fuerza Resistencia Eh Delantero Centro Vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo a banda Y tenemos ahí A un chaval Es que un metro 65 Delantero Cuidado Pero bueno Podemos cambiarlo Si queremos a delantero Centro Muy completo Ese chaval Bueno, ni tan mal Y bueno, vamos a jugar Contra este equipo De nombres impronunciables Si ustedes tenéis huevos A pronunciarlo Pues A pronunciarlo ustedes Yo no Y vale chavales Yo he metido aquí A gente que no han disputado Por ahora Muchos minutos En este episodio ¿Vale? Así que No le tengo miedo A nada Obviamente Confío en todos Mis chavales Y confío en que podemos Asaltar la casa Del cuarto Bien Cincinaru Qué buena recuperación Vamos Ricky Nos lanzamos a la contra Chavales Mira Qué bien ve a Yadier Vamos Yadier Controla bien Ahí está Póntela Chuta Yadier Y Manel Vaya mano Del portero De este equipo Evita el primero De la topineta Muy buena contra Todo empezado por un buen robo De Cincinaru Ah José No, no, no Que no salga Que no salga Vale, bien Por la otra vez Arriba Nada Qué buena Emi Qué buena recuperación Bro Está muy chula La animación Venga ya El primer gol del canterano Ya Hostia Donde le había puesto El larguero Tío No me jodas Vamos Emi Ojo Yadier solo Yadier cabrón Como ha fallado ese Yadier cabrón No me falle esa Que estaba solo Y no estaba de fuera de juego Tío No me jodas Hostia Te lo hacía falta Tú No Cuidado No Dragoncito Te has roto Uff Rozando el palo De Vicaro Rozando el palo Ahora chavales Este equipo Cuidado con las contras De esta gente Que son bastante peligrosas Vale Buena Vamos Nos vamos a la contra Tu en paz Emi Bien José Mira Yang 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 Otra vez El portero De este equipo Bro Buen dragoncito Buena recuperación Vamos Toma Qué buena Fabio Ay no 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 me falles Esa Pero bueno Tío Es la última Ocasión del partido Vas a fallar Esa Nah Isa en titular Isa no falla Esa Joder Bro No me Jodas No me Jodas La que te Comiste Fabio La que te Comiste Bro Bueno Ya se ha Iniciado El mercado Invernal El primer mercado Como tal Que hemos tenido En este Modo carrera Claudio Se recupera Bien Por aquí Posible cambio de posición Para Weber Ahí está Que se cambia A MI Y sube hasta 50 No está nada mal Si queréis Probamos a delantero A ver cuánto le puede subir Vale Si queréis Por si sube más de media Por probar Que no quede Y por aquí Nos habla Alguien Dice que Jerez Bueno Se alegra ver Que le ponemos Ya Durante más minutos En la temporada Menos mal Ya estaba yo temiendo Que Jerez Viera Irse Por aquí El Lugano Ojito Viene a por Eric Muchos diréis Bueno Que pasa con el Lugano Y con Eric Bueno Eric Es mi colega Hizo un mojo Con el Lugano Que le encantó Y fijaros Lo que es la vida Que coincidencia Y obviamente No obviamente A ningún jugador Que no pira irse Hostia tío Verá cuando lo vea Se va a rayar un montón Vamos Ni he hecho queriendo Hostia flipo Y bueno gente Partidazo que se viene ahora Pero Pero Deciros Que hay actualización De Ojero Bueno Por ahora Absolutamente Nada Nada Y nada Bueno Vamos a jugar El primer derbi De la serie Y es contra el 1860 Múnich Que va pues 10 puntos por encima Nuestra Esta gente juega en otra liga Directamente Pero chavales Aunque jueguen en otra liga A mi me importa cero O sea Me importa cero Hay que ganar Sea como sea Para no descolgarnos De un posible Ascenso A la categoría Bueno A la segunda categoría A la categoría De plata Y bueno Después volvemos a jugar Contra este equipo Contra este equipo Pero bueno Esto que es el día de la marmota Jugamos siempre contra los mismos equipos Ok Bueno gente Vamos a ver que pasa Hemos empezado ya El mercado de inverno Vale Os lo he dicho Pero vamos Como no podemos fichar Pues tampoco me importa mucho Otra vez el FIFA Nos recomienda Que pongamos blanco con blanco En vez de con blanco y negro Es que no lo entiendo Por cierto Es muy guapa La segunda equipación De 1800 Y yo os lo he dicho Fabio lo siento Has estado mal En la última jugada Te la comiste Vamos a jugar Con Ethan Claudio también entra Que ha bajado un punto Con la lesión F ahí El primer derbi En la historia De estos conjuntos Bienvenido Al parque En arena Y bienvenido Al estadio De la topineta Increíble Ambiente De gala Que se vive aquí Para recibir A estos dos Equiparros El primer Derbi De la historia Joder A ver si no Bueno a ver si ganamos No es el primero Es especial Hay que ganar Sea como sea Encima en nuestro campo No podemos manchar La historia de este club Así Tenemos que ganar El primer partido Que juguemos Contra el 1860 Múnich Sea como sea Me da igual que vaya Primero que último Hay que ganar Si o si Bueno Anthony Vamos Claudio Que me alegra ver De nuevo a Claudio Lo cerrar en el juego Después de esa lesión Tan dura que tuvo Vamos Mira Izan Izan Oh se lo ha quitado Que por cierto Segundo partido Como titular de Izan Le falta un gol Se le ha quitado Ahí el tercer gol De Izan En dos partidos En defensa Es que estaba a punto De rematar Joder No Madre mía Como corre Joder Habéis visto Como se ha girado Y como El cambio De ritmo Ahí Que Cincinnati No lo ha dado tiempo Y después Vamos Reventado Alberto O sea Vaya trallazo Que podemos hacer Contra eso Pues nada Simplemente mirar O sea Joder Que nivel Bien Ricardo Le he pegado Una patada A mi jugador Joder Dragoncito Que buena recuperación Vamos Bien Claudio Puedo hacerla por ahí Izan Vamos Izan Controla Hay tiempo Tranquilo Te veo Vamos Mira de nuevo Ahí está Izan dentro del área Pero bueno Tío Con la animación Pugeada Y la para Tío Que yo flipo Venga vamos a meter a Walter Bien Claudio Me ha gustado mucho Claudio Ha vuelto de lesión Hay que darle ahí Tiempecillo Para que sea su mejor Bueno Ver su mejor versión Pero Buena Buena hora de partido Moustrada Va Fuera Nada chavales Nos hemos ido al pozo Hemos perdido nuestro primer partido Hemos tenido Contra el 1860 Múnich Merecida victoria De De este equipo La verdad No tengo nada que deciros Tenía muchas ganas De empezar Nuestro primer duelo Con victoria Esto siempre quedará Marcado la historia De la topineta F Pero es que Que hacemos Que hacemos Tío El problema no es que Nosotros tiramos mucho Y fallamos mucho El problema es que Ellos no generan nada Y la que tienen Nos la meten Entonces pues Poco puedes hacer No te queda margen De maniobra Y obviamente El líder Nos ha ganado Nuestro campo Nosotros ahí De séptimo lugar No nos menean nadie Ni para arriba Ni para abajo Vaya tela Bueno por aquí viene Este por salvador También rechazamos Vamos Básicamente No vamos a meter a nadie Si no lo solicita Y vamos a jugar de nuevo Contra este equipo Que sigue cuarto A ver si podemos Ganar tío Y acercarnos Porque es que Vaya tela Está a 5 puntos Ya bro Están a 5 puntos El cuarto Hay que ganar Este partido Sea como sea Vamos Que buen pase Rubén Vamos Walter Vamos Gol Vale Gol de Walter Aunque ahí me ponía Que le había tocado Izan Pero me parece a mí Que Izan ya le había tocado Cuando estaba adentro Vamos se lo van a dar a Walter Vaya cantazo del portero Me sirve muchísimo Ojito que Izan Un poco más Y le roba el gol Es que sabe Que la apuesta sigue ahí Que necesita un gol En ese partido Si no Su amigo Perderá la capitanía Y casi le roba el gol Ahí En boca de De gol Nunca me lo he dicho Ahí boca Con una presión Vamos Ojito Izan Mano a mano Izan Mano a mano Izan Ahí lo tenemos Gente Dragoncito Puede estar tranquilo En su casa En la vida real Y en el banquillo En el juego Porque Izan ha cumplido Ha marcado Tres goles En tres partidos Parecía que le iba a costar menos Pero Coño Ha marcado En el último partido Como titular Porque es que empezó En el primer partido Un doblete Ya en el segundo Cero Que también fue Contra el 1850 Muni También te digo Pero aquí no falla Moja en el minuto 44 2 a 0 Chavales El equipo local Está horrible Con el balón Aunque la verdad Es que no siempre La posición es sinónimo De mi Erick Que buen control orientado Anthony Anthony Que golazo de Anthony Pues chavales Minuto 58 La topineta Sentencia El partido Que buena Arrancada de Erick Que buen centro Y que golazo De Anthony Que lo celebra Con los suyos Bueno Pues con este 3 a 0 Yo podría ir a la simulación Tan tranquilo Ahí está Incluso 4 Se anima a la fiesta O sea Se anima a venir a la fiesta Parra Salvador entra por la estrada Y a este equipo Le expulsan a uno En el minuto 72 Bien gente Bien Ganamos Y mi gente Lo siento Por aquí vamos a dejar Este episodio Sé que ha sido Más corto de lo normal Lo siento Lo vuelvo a repetir Estoy muy cansado Hace un fin de semana Súper largo de trabajo Y estoy grabando esto Yo no puedo con mi alma Me lo habréis notado Es que lo veis O sea No sé ni hablar De lo cansado que estoy Necesito Un descanso De verdad Se me cierran los ojos Y bueno Lo dejamos aquí Que vamos sexto Hemos subido la posición Bien Ya estamos Con 30 puntos Sí o sea Quien nos lo hubiese dicho Que el de la topineta En 20 partidos Conseguimos 30 puntos A 6 del Waldorf Que es el que Nos enfrentamos ahora En su campo Que cierra Los puestos de acecho directo Nuestro enemigo Que nos ha ganado El primer partido De la historia De esta rivalidad Va con 41 puntos Primero Obviamente va a subir O sea Pero va a subir de calle Y nada gente Para mí ha sido un buen episodio Con resultados bastante buenos Coño Hemos subido una posición Estamos ahí luchando Por subir un poquito más Y colocarnos ahí En zonas Mucho más altas De la clasificación Que ya sería Poder entrar en playoff Que ya sería una locura Y también hemos Bueno Me he quedado luego Viendo la noticia El Leverkusen Ficha Harry Maguire Bueno Que eso También hemos traído A muchos Bueno Y ahora Ben Yedder Al Arsenal Tío Que coño Vaya fichajes más realistas ¿No? Ah Muriel ahora el padre Bueno Mira Me voy de aquí Porque es que me estoy Poniendo nervioso Con los fichajes Que eso Lo he dicho También hemos traído Bastantes canteranos Bueno Vale No tienen mala pinta Se está cambiando Hace adelante Los centros Que a ver Que pasa con este Weber Y nada Lo he dicho Espero que os haya encantado Este episodio Un poquillo más corto Lo vuelvo a repetir Pero estoy muy cansado Espero que me comprendáis Mucho trabajo Mucho curro Cansancio físico y mental Pero eso Tenía ganas de traeros vídeos Tenía ya necesidad De traeros vídeos De la topineta Y nada Espero que Me lo recompenseis Con un pedazo de like Una suscripción Subirse a la topineta Y eso Si le dais mucho apoyo Al vídeo El siguiente episodio De la topineta Será ya de De la misma duración Que los demás ¿Vale? 25 o 30 minutos Y se vendrá Lo antes posible ¿Vale? Así que nada Un saludito Y hasta la próxima gente Me voy a descansar Adiós ¡Gracias!